Mi nombre es Gemani Molina, soy miembro de la Corporación Shilknam Chile, socia de la Corporación Miembro de la Comunidad Indígena Shilknam Covadongaona, y por estos días me toca presidir la corporación. Y lo recalco porque en realidad para nosotros un cargo no tiene mucha incidencia. Dentro de lo que es la comunidad, el cargo es hacia la sociedad chilena, no hacia dentro de la comunidad, y quizás por eso mucha gente se confunde y dice Comunidad Covadongaona, Corporación Shilknam Chile. Sí, somos los mismos, pero como comunidad fortalecemos y cuidamos nuestra cultura, pero como corporación es el brazo jurídico que necesitamos para poder participar de la sociedad chilena que no tiene el concepto de comunidad como nosotros lo vivimos. Bueno, dicho esto, les voy a contar un poquitito de lo que ha significado la historia nuestra. Entonces, dentro de lo que es el contexto histórico, les voy a pincelar, porque el tiempo tampoco es tanto, un poquitito de la historia del Estrecho Magallanes, del primer encuentro, los primeros secuestros, la huella que deja Darwin, y cómo es el proceso, digamos, desde que parte el genocidio hasta la actualidad, y vamos a ir, el tema de identidad no va a ser un tema puntual, porque se va a tocar durante toda la charla, porque tiene que ver con todos los procesos. Bueno, en 1520, como muchos sabrán, es lo que se llama el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que para nosotros, por miles de años, era conocido como Ateleli. Ateleli era el lugar, o la rama de la parte, ¿no es cierto?, del mar, en donde navegaban normalmente los hermanos Cahuéscar y los Yaganes, entre Ateleli y todos los canales australes, era su lugar natural, por lo tanto, era un lugar conocido, y también había muchos puntos de encuentro entre los pueblos fueguinos a través, digamos, del largo del Estrecho. ¿Cómo llega a ser? Bueno, todos saben que se llama Estrecho de Magallanes, entregándole, digamos, este privilegio, por haber sido el primer navegante que pasa por el Estrecho, ¿no? Pero se cuenta que Magallanes, junto a su tripulación, cuando iban avanzando, empezaron a ver mucho humo, mucho humo, y en la noche se veía la luz de la fogata, y a eso se atribuye que primero se le llama el lugar de la Tierra de los Humos, y luego eso se va transformando hasta la Tierra de los Fuegos, y a lo que conocemos hoy en día, que es la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y estos humos y estos fuegos se hacían porque la población que vivía allí empezaba a hacerse fogatas y empezara a avisar que algo estaba pasando, ¿no es cierto? Que algo raro estaba pasando en Ateleli, para irse avisando un aluguen o un clan con el otro clan. Bueno, en 1832, Darwin hace un viaje que dura aproximadamente cinco años por todo lo que es la Patagonia, y también pasa por el Estrecho y navega por los canales con el Capitán Cook. Y bueno, él deja una gran huella, una huella bastante lamentable para nosotros, porque su primer encuentro, que fue con los hermanos Yagane, la impresión que él dio y lo que él deja registrado, da a entender que él se impresiona tanto de ver a estos seres que para él eran casi subhumanos, sin alma, y en esas condiciones tan terribles de vida. Entonces, lamentablemente, se toma muy como el pie de la letra, ¿no es cierto? Y es una gran excusa para muchas personas que llegaron después, que consideraban que todos los indígenas que vivían en la zona eran subhumanos, no se les consideraba humanos. Entonces, no había ningún resquemor de matar o de cometer algunos abusos, atropellos, porque simple y llanamente se consideraba parte de la fauna de la zona. Entonces, sí se puede decir que él hizo una leve diferencia de descripciones cuando más tarde, avanzando y desembarcan, ¿no es cierto?, encuentran a una toldería Sheldon, en donde él deja registrado en sus notas las grandes diferencias que él representa, y lo encontró muy curioso, porque para él era una semejanza de hombres salvajes. La única diferencia con los primeros que encontró era la estatura, que un promedio más o menos de un metro setenta y cinco, un metro ochenta, que eran bastante más altos que los diaganes, y que también los encontraba miserables, absolutamente miserables, pero los encontró más asequibles. Se empezaron a comunicar o a tratar de comunicar estos grupos, y le llamó mucho la atención de cómo los escuchaba hablar, porque para él eran sonidos que no se podían distinguir, eran sonidos de gargantas guturales y roncos, que realmente para él eran puros gruidos, por lo tanto, también los compara con animales. Entonces, de esa manera se produce lo que indudablemente terminó siendo algo bastante lamentable para nosotros, porque al considerarse los casi animales, tuvimos muy, o tuvieron nuestros ancestros, muy pocas oportunidades de que se les tratara de conocer o de entender. Entonces, lamentablemente, esto causó mucho daño y dejó una huella bastante lamentable. Bueno, dentro de lo que es la zona de Tierra, Fuego, Patagonia, existen varios pueblos que coexistieron por miles de años, como es el pueblo Shilknam House, y lo digo así, Shilknam House, porque el Shilknam se le emparenta primero con el Tehuelchi, que es el del norte de Tierra del Fuego, y con el House, que es del sur, pero estamos más emparentados con los House en cuanto a lo que es idioma y en cuanto a lo que es costumbre. Los yaganes y los aoniquén, perdón, los kaweskar y los yaganes son canoeros, nosotros no, el pueblo Shilknam era solamente terrestre, cazador y recolector. Ahora, ¿qué pasa? Que se tiende a decir que en Tierra del Fuego todos los indígenas eran iguales, y se confunden con todos los que son más o menos similares, y en cierta forma hay muchas similitudes, pero son pueblos distintos, con idiomas muy distintos, y con espiritualidades muy distintas. Entonces, son cuatro pueblos que son absolutamente distintos, que sí pudieron coexistir y tener comunicación e intercambio cultural, y también intercambio de especies. O sea, había una suerte de comercialización entre los pueblos, había encuentros en donde se hacían estos intercambios, y también existía la solidaridad, ya que de pronto, de repente, varaba una ballena y se invitaba a todos los clanes que hubieran cerca independientemente de qué pueblo era, porque había que compartir tanta abundancia, porque si no se consumía, se perdía. Entonces, eso es como una característica de los pueblos fuego patagónicos. El pueblo Shilknam, como les contaba, es un pueblo terrestre, transhumante. Esto quiere decir que en una cierta cantidad de tierra estaba siempre movilizándose. ¿Por qué? Porque el clan pasaba por un lado, se asentaba, comía los frutos que habían ahí, cazaba, que normalmente su trayectoria era detrás del guanaco, pero también consumía todo lo que la madre naturaleza les daba, que era la abundante vegetación, ¿no es cierto?, verdura silvestre, frutos, huevos, y los aruguen que estaban cerca de las orillas del mar, por supuesto, los mariscos, y la pesca, digamos, en las orillas. Se vivían en clanes, los aruguen, en donde no había un líder, a diferencia de otros pueblos originarios, donde normalmente, por ejemplo, los hermanos Mapuche tienen un lonco, ¿no es cierto? En nuestro pueblo no. No hay una persona que lidere el grupo, o que mande, o que tenga un poder por sobre el resto. Es una sociedad bastante pareja, donde hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades. Cualquier persona del aruguen puede ser líder en algún minuto, por ejemplo, si hay un hombre que amanece con muchas ganas de salir a cazar, y tiene ese ímpetu, y dice, yo voy a ir a cazar, ¿quién me sigue? Y todos lo siguen. Ese día, él es el líder. Pero el día siguiente, a lo mejor no tiene ganas de ser líder, y quiere quedarse todo el día acostado, y una mujer dice, hoy día voy a ir a recoger huevos, ¿quién me acompaña? Allá van las mujeres. Entonces, nadie tiene la responsabilidad absoluta, y todos a la vez la tienen. La crianza de los hijos es dentro del clan, y se respeta en forma especial a los adultos mayores, se les cuida, se les respeta, se les escucha. Normalmente la educación de los niños parte siendo responsabilidad de los abuelos, de la abuela, principalmente en la transmisión de la oralidad y de las costumbres, las creencias, ¿no es cierto? Y independientemente de esto, todo el clan cuida de los niños en general. El SIRNAM no se casa con gente del mismo clan, siempre se casa con alguien que no tenga similitud sanguínea, o sea, no se hacen mezclas entre familias, y eso es una característica muy fuerte de nuestro pueblo, en donde no hay uniones cosanguíneas. Entonces, ya ahí vamos a ir viendo cómo se hacían estas parejas. Cazadores por naturaleza, muy buenos para hacer deporte, un pueblo muy alegre que independientemente a que se vivían en una zona tan inhóspita para la gente que llegaba, que encontraba que era terrible, ¿no es cierto? Para ellos era lo natural, se vivía en armonía, era un pueblo que normalmente no peleaba, pero sí de repente, por ejemplo, los motivos de alguna discusión era normalmente el que un clan pase al territorio de otro clan, por ejemplo, a cazar, sin pedir permiso. Ese era un motivo de pleito grande. Entonces, el respeto era como la base. Bueno, ya los primeros encuentros con los colonos partieron siendo bastante desagradables, ya que cuando empieza a llegar, a partir de 1800, empiezan a llegar, ¿no es cierto?, en masa los buscadores de oro, porque descubren oro en el cordón baquedano, y empieza a llegar esta fiebre de oro. Lo primero que pasa es que en 1889 es llevado un grupo de Silnam a París, en donde son exhibidos como los zoológicos humanos, y esta práctica se realizaba en Europa prácticamente desde 1870, y hasta 1930 más menos todavía existía esta práctica en Europa. Muy pocos volvieron, existe por ahí la historia de Calafate, que fue uno de los que tuvo suerte de volver. La gran mayoría de los Silnam que se llevaron, y Kaweskar también, murieron, murieron unos en, algunos en el viaje, otros en París, otros murieron en Austria, pasaron por varios países de Europa, en donde hasta el día de hoy están sus restos en los museos, y bueno, todavía no se puede hacer nada con eso, pero lamentablemente los primeros encuentros con el hombre blanco fue bastante duro. Pero en fin, el pueblo Silnam tenía una forma de vida familiar en donde la mujer tenía algunos privilegios bastante marcados que hoy en día ha costado mucho tener en la sociedad mundial en general, ¿no es cierto? La mujer Silnam, independientemente a que es mujer, siempre nuestro pueblo fue matriarcal. En ese sentido, si la mujer encontraba que el hombre, su compañero, no estaba a la altura, no la alimentaba, no la respetaba, primero se quejaba con el arugüen, y todo el arugüen hablaba con ese hombre porque tenía que cambiar su conducta, y si no lo hacía, la mujer estaba en todo su derecho de pescar sus niños y de volverse a su arugüen con su padre, donde era recibida con todos los hijos con los que llegaron. Entonces, también ahí había una diferencia bastante marcada en lo que es el respeto entre las personas y los derechos que teníamos las mujeres antiguamente. La casa, independientemente de que muchas personas piensan que el pueblo Silnam era muy machista porque las mujeres llevaban la carga y qué sé yo, los roles dentro de la familia estaban muy marcados, sin embargo, no era obligación u obligatoriedad de siempre hacer lo mismo porque independientemente y por una cuestión de supervivencia, todos tenían que saber hacer de todo. O sea, la mujer también usaba el arco y la flecha, también sabía cazar y también sabía hacer sus puntas de flecha y tenía que saber hacer un arco. Y el hombre también tenía que saber cómo cuidar a la guagua, tenía que saber cómo recoger aunque no le gustara, puede que haya habido algún hombre por ahí que no le gustaba hacer las cosas de mujer, no lo sabemos, pero todos tenían la misma preparación, pero sí había roles específicos que se hacían con mayor énfasis porque obviamente por una cuestión física los hombres eran más fuertes, siempre los hombres físicamente han sido más fuertes, por lo tanto, iban preparados para defender a la familia con el arco, con la flecha, o con la foliadora y iban adelante y las mujeres llevaban obviamente la carga porque alguien tenía que llevarlas y los hombres tenían que estar siempre dispuestos a estar libres con las manos, ¿no es cierto?, para poder ayudar al resto. Entonces, todo tiene una explicación desde esa sentencia. Mucho se habla del jaín. El jaín para nosotros es una etapa especial que está desgraciadamente convertida en mito o en leyenda. El jaín responde a un a una manifestación de carácter espiritual que no es ceremónica, que no es rituálica. Nosotros no somos un pueblo que haga ceremonias o haga ritualidades como otros pueblos. Somos un pueblo que hace fiestas. Imagínense que el niño sale de cuarto medio o se está titulando en la universidad y cumple una etapa de su vida, ¿no es cierto?, y le vamos a hacer una fiesta para celebrar porque terminó esa etapa. Y cuando termine la etapa, ¿no es cierto?, de educación y que recibe su título, ¿qué es lo que decimos? Está listo para emprender la vida y terminé mi tarea como padre. Algo similar pasaba en nuestro pueblo en donde el jaín era una ocasión de fiesta en donde se recordaba todas las historias antiguas y se traían los espíritus en son de recordar las enseñanzas porque cada espíritu tiene una enseñanza diferente y una conexión diferente con la naturaleza. Y en esta fiesta que normalmente se hacía cuando había abundancia de comida, ¿no es cierto?, porque tenían que reunir a todos los jarugos en donde habían niños más o menos de la misma edad listos para pasar por esta ceremonia como le dicen a ustedes, graduación como lo llamamos nosotros y para eso la gente se preparaba. Entonces, ¿cuál es la mitificación? La mitificación aquí es que para empezar quien interpretó esto era una persona que ni siquiera era chilena, que venía de Europa, que no hablaba español y que más encima era antropólogo y más encima era religioso. Entonces, con toda esa mirada él ve todo esto y obviamente lo trata de entender y lo entiende desde la vereda personal. Ahora, podemos especular mucho al respecto, pero nadie tiene la respuesta real porque los registros que quedaron hablan de una mitificación que a nosotros desde las líneas familiares nunca se nos enseñó de esa manera. Entonces, para nosotros el Jaín es una fiesta de graduación maravillosa que cumple con todos los requisitos de fortalecimiento espiritual, cultural y a la vez es la ocasión social en donde el pueblo Shilknam junta diferentes familias en una tremenda fiesta que puede durar lo que dure la comida de tres meses, seis meses diez meses. Pero en esa fiesta los niños que se están convirtiendo en hombres y las niñitas que ya están listas para ser dueñas de casa, mujeres, madres, se encuentran, se conocen y se forman estas nuevas familias. Es la ocasión de probar las nuevas armas, es la ocasión de bailar, de pasarlo bonito porque es tanto el frío que hace en Tierra del Fuego que siempre sobre todo está alrededor de una fogata, de una gran fogata porque ahí se baila, ahí se canta, se da gracia, se come, se vive alrededor del fuego. Entonces, para nosotros la gran mitificación que existe del pueblo, para nosotros es como la cotidianidad de la vida. Se vive, se respira, se entiende como parte de la vida y se entiende como el respeto hacia los espíritus que habitan todavía en nuestras familias. Entonces, de ahí que nosotros a veces tenemos como mucha problemática y enfrentamos con mucho dolor y mucha frustración el ver cómo nuestros espíritus se convirtieron y nuestra espiritualidad en general se convierte en un producto que la gente lo malentiende y más encima lo comercializa en forma indiscriminada, que a lo mejor la inspiración no es mala, pero hoy en día podemos ver a nuestros espíritus en botellas de pisco, cerveza, tenemos nuestros espíritus en los quesitos, ¿no es cierto?, en picle, tenemos nuestros espíritus en monitos animados, tenemos espíritus que inclusive tienen formas femeninas muy voluptuosas, lo que, no sé, en robots, caricatuitizados. Entonces, la verdad es que el manoseo de la espiritualidad para nosotros es doloroso. Bueno, el rol de las mujeres, como ya les contaba, tiene que ver justamente con la continuidad y la mujer también tenía un jaín, eso muy poca gente lo sabe, siempre se asocia el jaín con los hombres porque se hace una fiesta parafernálica, ¿no es cierto?, que dura mucho, donde se come, se baila, se teatraliza la llegada de los espíritus y dígase de paso, o sea, no era un secreto para las mujeres, era la fiesta de que sea un secreto porque si somos bien objetivos y vivían todos en los mismos aruguen y los mismos kawai, ¿no es cierto?, y hacían y preparaban todos estos atuendos para la fiesta, o sea, ¿dónde los hacían que las mujeres no se dieran cuenta? o sea, las antiguas mujeres con las que nosotros hemos tenido conversaciones, ellas se reían, se reían, hasta 10 años atrás todavía habían mujeres que recordaban haber estado cuando eran muy pequeñitas en reuniones con los antiguos y todavía hay gente de 80, 90 años que está viva y que tiene algunos recuerdos y ellos se ríen, decían, sí, sí, era un secreto, sí, todos se ríen porque en el fondo era una fiesta y la gente lo vende de otra manera pero la mujer también tenía un jaín y ese jaín se hacía muy privadamente dentro de su hogar del Caguay, de la casa con todas las mujeres de su familia y era cuando le llegaba la menarquia entonces ahí se encerraba la niña junto con todas las mujeres más viejas ¿no es cierto?, las antiguas, las mujeres adultas y todas le contaban sus experiencias de cómo ser una mujer de bien una mujer que sea una buena madre una buena esposa le enseñaban los secretos qué pasaba cuando ella se iba a casar qué iba a pasar entonces en el fondo era la educación sexual y cómo ser mamá y cómo ser mujer cómo ser esposa y cómo ser una buena proveedora para su familia cosa que los hombres hacían con una fiesta un poco más grande pero obviamente se hacían privado porque se trataba de la menarquia bueno como les decía a partir de 1800 en adelante parte la fiebre del oro empieza a darse todo esto que llega el progreso pero la ocupación del territorio fueguino comienza en el 1880 como les contaba gracias al descubrimiento de oro en el cordón baguedano y en el 1883 se le entregan ¿no es cierto? 123.000 hectáreas trabaja en arrendamiento a la compañía a la huerja ni compañía que es una compañía inglesa que llega instalando o trayendo desde las islas Malvinas las primeras ovejas y se dan cuenta que esto resulta más que el oro porque el oro al final lo encontraron mucho y empieza a llegar la ganadería ovina y empieza a llegar a gran escala entonces empieza a entregarse en 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 concesiones ¿no es cierto? grandes cantidades de territorio y al final quedan como unos pocos unos pocos a cargo o se adueñan los terratenientes como la familia Brown la familia Menéndez los Nogeira son son muy pocos los que los que tienen digamos esta este poder económico y político que prácticamente entre ellos y se empiezan a cazar también entre ellos entonces al final terminan siendo como dueños de casi de toda la isla y empieza digamos esta al integrarse esta industria ganadera ovina empieza la grave problemática con la población indígena porque para el Cegnam la propiedad privada no existe existe un espacio de territorio en donde todo lo que está dentro de ese territorio es para comer es para alimentarse para vestirse y es para vivir entonces de pronto se encontraron con las las murallas de alambre y con unos animales que no conocían y a diferencia del guanaco que a veces tenían que ir detrás de un guanaco o de la manada del guanaco para poder cazar dos o tres días las ovejas no se movían así que las tomaban y se las llevaban y se las comían cosa que a los estancieros les pareció que era un robo y empezaron a acusar a los indígenas de ladrones y ahí empieza la grave problemática porque los indígenas se dan cuenta de que les están quitando el territorio y reaccionan y cómo reaccionan matando ovejas entonces empieza una especie de pelea y ellos cortaban la ponían los colonos ponían las alambradas y los caglan iban y las cortaban los colonos cuidaban las ovejas los caglan iban y mataban grandes cantidades de ovejas de una para demostrar que ellos estaban desconformes porque se les estaban quitando las tierras entonces ahí empieza la cacería y obviamente bueno uno de los de los famosos fue Julius Popper no es cierto que que fue muy conocido porque tomó de manos propias digamos un un rol que era limpiar los territorios de los indios entonces empieza esto de matar 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 a partir de 1886 en adelante empieza lo que nosotros llamamos el genocidio sistemático en donde la política de exterminio que existía era tan fuerte que se hacían grupos de cacerías y se pagaba por indígenas que se mataba y como se pagaba la persona que mataba a un indio tenía que llevar las orejas y a cambio de las orejas para demostrar que habían muerto le pagaban una libra esterlina que pasó que de pronto porque llegaba mucha gente con orejas se dieron cuenta que andaban muchas ceinas caminando sin orejas entonces los pescaban los cortaban las orejas y los dejaban ir para no matarlos entonces cambió y empezaron a pedir la cabeza estas cabezas que se pagaba cuatro libras por una cabeza y las mandaban a diferentes museos se pagaba por manos cuando se mataban mujeres se pagaba por senos entonces empezó una suerte de cacería que no tenía mucho sentido ni humanidad alguna llega bueno ahí tenemos a señor Popper con su trofeo uno de sus trofeos hasta que llega la misión salesiana ¿no es cierto? en 1889 llega el monseñor Fagnano y se entera de todo esto ¿no es cierto? llega a la misión la iglesia católica a través de la misión salesiana y en un intento de frenar estas cacerías el monseñor Fagnano llega a un acuerdo con estas grandes empresas ¿no es cierto? que la sociedad explotadora la Warhammer y compañía después con toda la fusión que hubo se convierte en la sociedad explotadora de tierra del fuego y llegan a un acuerdo entonces el monseñor Fagnano la iglesia salesiana consigue por concesión la isla Daphson en donde se funda la misión de San Rafael y la misión del buen pastor que eran dos misiones que habían dentro de la de la isla y en vez de pagarle una libra esterlina por por se habían muerto se empezó a pagar una libra esterlina para llevar a los indígenas a la misión de San Rafael a la isla Daphson lugar que más que una misión para evangelizar era prácticamente un lugar en donde iban a estar presos eh los sacaron de su territorio les pusieron ropa que estaba infectada eh partió el tema de la tuberculosis sarampión muchas niñas que llegaron llegaron con sífilis producto de violaciones reiterativas murieron de hecho existen en los registros salesianos el caso de una niñita de nueve años que murió por sífilis eh entonces al final al final de 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 este intento producto no cierto de todo este cambio de vida en donde el ser no estaba acostumbrado de partida a estar en un puro lugar y ahí los dejaron en un puro lugar separaban a los niños de las madres separaban a los niños de los adultos para que no escuchen el idioma y eh empezaron a morir muchos morían morían entonces eh en 1911 se le quita la concesión a la misión salesiana y los pocos que quedan se envían a la misión de la candelaria en el lado argentino del río grande en donde eh se dice que salieron todos de todos los que salieron llegaron muy poquitos y el resto se perdió en el camino nadie supo qué pasó con ellos bueno en el lado argentino la misma misión salesiana eh funda la misión de la candelaria en 1893 un poco más un poco posterior a la de San Rafael en el 1896 esta misión se quema completa con el pueblito con todo en 1897 se empieza a a reconstruir y eh ya en 1946 deja de funcionar como misión eh evangelizadora del pueblo y pasa a ser la escuela agrotécnica escuela que funciona hasta el día de hoy eh y esto lo recalco porque en el lado argentino la historia es muy distinta como tenían la misión ahí mismo los registros nunca se perdieron hubo una continuidad y los cuando cerraron la misión siguieron alrededor de ahí entonces siempre siguieron estando a la vista de la gente por eso allá les costó menos la la reconstrucción y la articulación del pueblo y obviamente la parte legislativa con el país porque siempre estuvieron a la vista independientemente que sean muy pocos lo que no pasó en Chile porque en Chile en Tierra del Fuego fueron todos sacados todos a Isla Dabson y los que no fueron a Isla Dabson fueron secuestrados bueno los dejámenes eh es una de la de las pocas pruebas tangibles que existe de la sobrevivencia eh del pueblo porque desde que llegaron los colonos siempre hubo secuestro de niños y mujeres jóvenes que eran sacadas de Tierra del Fuego por eh para el servicio doméstico eh para los prostíbulos o sea los prostíbulos de la zona eran alimentados con mujeres entonces eh la verdad es que siempre hubieron sobrevivientes y gente que salió de la isla que se tuvo que mimetizar con el resto no es cierto con los chilenos para poder sobrevivir sin embargo mil ochocientos noventa y cinco un grupo una toldería completa fue capturada en los alrededores de Bahía Inútil y fueron llevados a la estancia Caleta Josefina y estuvieron presos ahí casi un mes y luego fueron iban a ser enviados o tenían que ser enviados eh a la isla Dabson cosa que no sucedió porque el gobernador de Magallanes eh el señor señoret decidió desviar esta embarcación y llevarla a Punta Arenas porque los vecinos y los eh señores de 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 Punta Arenas no es cierto que eran los colonos sus amigos no había mano de obra no tenían mano de obra no tenían gente para el servicio faltaba faltaba mucha mano de obra entonces él decidió desviar y llevarse a Punta Arenas a estas ciento sesenta y cinco personas que conformaban esta esta toldería entre mujeres hombres y niños y para repartirlos entre la población pero cuando llegaron la gente no quiso aceptar a los adultos porque eh ya estaban viejos y no se podían domesticar así tal cual aparece digamos en los en estos archivos eh de las eh los relatos que hace la gente entonces debido a eso se les hizo unas casuchas muy a lo lejos digamos de 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 Punta Arenas donde se se fueron a dejar a los adultos y los niños fueron repartidos entre todos los pobladores de Punta Arenas que quisieran un niño eh esto se 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 supo por algún un periodista que andaba por ahí y eh lo llevó a en Valparaíso lo hizo saber a a un diario y a partir del diario el chileno llega a oídos del estado y se encarga un sumario se envía gente a Punta Arenas a hacer un sumario de este sumario que duró bastante tiempo eh están todos los relatos y y las confesiones de gente que hablaba a favor y en contra de la repartición de niños pero nadie negó la repartición de niños y se cierra este sumario sin culpables y y todo queda en nada pero el sumario existe está y es parte digamos de los documentos públicos en Chile ¿qué pasa con esto? que de alguna manera eh agradece se agradece que se haya haya tenido un registro legal desde el mismo estado pero nadie tomó en cuenta un detalle nadie le hizo seguimiento a estos niños ¿dónde están? ¿quiénes eran? los repartieron y ahí y ahí quedó todo y aún así se dice que el pueblo está extinto estos niños fueron repartidos a la milicia como marinos mercantes entregados eh llevados a las salitreras entregados a servicio doméstico y nadie les hizo seguimiento nadie supo qué pasó con ellos y a nadie les interesó entonces pasado el revuelo público de de lo que significó porque los mismos los mismos pobladores de Punta Arena estaban escandalizados por lo que estaba pasando pero después se pasó al olvido bueno hoy en día esos niños que de los que nadie pudo nadie tuvo interés en saber crecieron en el silencio crecieron con mucho miedo inclusive pensando que no había nadie más porque ellos estaban solos aislados en un lugar extraño sin entender el idioma sin saber las costumbres y recibiendo bastantes malos tratos para que aprendan porque ninguno fue adoptado para ser un hijo todos fueron adoptados en forma irregular para hacer servicios entonces estos niños cuando crecieron si bien es cierto quizás hubo una buena cantidad de niños que murieron en el camino pero los que estaban más grandecitos los niños de 4, 5, 6 años 3 años inclusive crecieron y guardaron esos primeros recuerdos y pasos y los niños más grandes guardaron memoria palabras y en la intimidad de sus propios hogares cuando crecieron y se casaron y formaron su propia familia lo contaron a sus hijos a su esposo a su esposo tuvieron que superar esa primera etapa dentro de una sociedad chilena que estamos hablando ya de 1930 hacia arriba en donde ser indígena era vergonzoso en donde la negación era muy grande en donde los que se sabían que venían de allá y que habían pasado toda esta historia tenían mucho ni siquiera miedo tenían pánico de hablar porque de ellos dependía la vida muchos de ellos vieron morir a sus propios padres vieron morir a sus hermanos los separaron enteros nunca supieron qué pasó con la mamá con el papá con los hermanos entonces no es hasta la segunda o tercera generación que se empieza a traspasarnos cierto este niño crece le habla a sus hijos estos hijos le hablan a sus hijos y recién en esta generación empieza esta conciencia de ser chilena de entender qué pasó con ese dolor familiar con esas costumbres distintas que por qué no sé por qué somos distintos entonces de alguna manera parte este interés en saber pero no es hasta los años 2000 y gracias a la tecnología que las familias Shilknam empiezan a rearticularse y a entender que no están solas en el país y que hay otra en otra ciudad que hay una en Portomont que hay una Narica que hay una en Niquique que hay otra otra familia en Valparaíso y así nos empezamos a articular y a unir hasta que las familias que estamos acá en Santiago empezamos a juntarnos y a contarnos las historias que se decían de nuestra familia y ahí empieza a armarse un puzzle que todavía estamos armando el día de hoy y que tiene que ver con la participación partimos ¿no es cierto? como familia juntándonos por una nostalgia pero luego nos dimos cuenta que teníamos características similares y que estábamos todas ligadas con el mundo indígena de alguna manera la Corporación la Corporación de Chile nace en el 2015 con la tremenda necesidad de poder integrarnos a la sociedad chilena de alguna manera porque como comunidad indígena no podíamos lo primero fue la PJ ¿no es cierto? la corporación con la cual pasamos a ser a ser parte de la Mesa Comunal Indígena de Santiago que nos abrió muchas puertas de la cual estamos muy agradecidos y en esta necesidad de ya llegar a más familias de identificarnos no con una corporación sino con algo que realmente sea valioso para nosotros decidimos ser la comunidad indígena Covadongaona porque Covadonga fue una de las grandes mujeres una jovencita que fue secuestrada a los nueve años y llevada a la casa de un alemán de Rudolf Strubenrausch a servir ella aprendió alemán aprendió español y nunca olvidó su idioma pero escuchaba lo que decían y escuchaba las planificaciones de las matanzas y ella salvó a muchas tolerías porque pasaba el dato y mandaba avisos hasta que la descubrieron y asesinaron en honor a ella y a su tremendo legado de tratar de salvar a su gente nosotros nos decidimos llamar Covadongaona bueno en el mismo 2015 parte una relación colaborativa con la Universidad Silvia Enrique con quien actualmente tenemos un tremendo trabajo de estudios familiares de narrativas orales y gracias a este asentamiento de estos primeros estudios que se hicieron en el 2017 es que nosotros pudimos avanzar en el tema de la ley en el 2018 nos conocimos y tuvimos este primer encuentro con la WSS que tiene la administración del parque Caruquinka en Tierra del Fuego y ya somos parte digamos de un trabajo de colaboración en donde se nos permite tener incidencia territorial este año empezamos las primeras conversaciones de los trabajos colaborativos con la Universidad de Magallanes y en conjunto con la Silvia Enrique el CFT Magallanes que está en Porvenir es una segunda casita para nosotros se puede decir porque tenemos un contacto muy directo con ellos tenemos incidencia en el territorio tenemos gente viviendo en el territorio hemos tenido bastante trabajo en el Museo de Arte Precolombino también y con municipalidades de Santiago desde el 2015 Recoleta cada cierto tiempo siempre tenemos una muy buena relación con la Sistema hemos cooperado muchas veces con Providencia también y bueno puse Ñuñoa porque esta es la primera instancia o primer acercamiento que tenemos con Ñuñoa lo cual agradezco mucho porque siempre es muy bueno este tipo de instancias para dar a conocer nuestro trabajo relación con otros pueblos nosotros tenemos una hermosa relación con pueblos tanto con los que coexistimos en Chile con los 10 pueblos que están que están integrados en la ley ahí tenemos una muy buena relación con organizaciones de los 10 pueblos como corporación pertenecemos a a varias agrupaciones más grandes como la Asociación Mesa Comunal de Santiago por un Centro Ceremonial que es una asociación indígena pertenecemos a una asociación de mujeres que que tiene reunidos pueblos de todo el país participamos activamente de lo que son los movimientos medioambientalistas trabajamos precisamente tuvimos presencia en la COP25 y ahora estamos preparando también nos estamos preparando para la COP26 porque la defensa del territorio del medioambiente del agua y de las turberas son fundamentales para nosotros y eso nos ha permitido tener trabajo colaborativo en cuanto a lo que son las necesidades de cómo ayudar a la concientización y la educación sobre el medioambiente en diferentes países de América son fotos de la COP25 el proyecto de ley el 2019 nosotros nos vimos enfrentados a una tremenda una especie de terremoto porque estábamos con esta no es cierto este trabajo que de alguna manera era era un poco difícil pero sabíamos que en algún minuto íbamos a llegar a una instancia de intentar por lo menos acercarnos a la clase política y ver la forma que se nos considere vivos sin embargo se adelantó todo porque en 2019 sale una moción para apurar una ley que estaba dormida hace mucho tiempo en donde el estado chileno reconoce la palabra genocidio porque hubo mucho tiempo hay una pelea entre genocidio y exterminio entonces reconoce la palabra genocidio pero todo el cuerpo de la ley dice que estamos extintos y que nos van a poner entonces nosotros inmediatamente levantamos la voz fue en marzo de 2019 levantamos la voz hicimos una demanda ante la ONU y logramos detener este empezamos a conversar con todos los senadores los diputados que se yo hicimos un trabajo de lobby muy fuerte y logramos detener esta ley y el 6 de agosto del mismo año del 2019 nosotros fuimos e ingresamos nuestro propio proyecto de ley en donde lo único que se solicita es la integración del pueblo CERNAM a la ley indígena chilena esta foto es del directorio que estaba vigente en ese momento y fue el día que ingresamos el proyecto de ley hicimos un lobby muy grande e inclusive tenemos el apoyo de la iglesia salesiana en Chile que ahí tenemos la foto con el padre instructor de la iglesia salesiana don Carlos Lira y el día 24 de junio del año pasado tuvimos una abismante aprobación de la Cámara de Diputados en favor de nuestro proyecto de 148 votos a favor y dos abstenciones o sea no hubo ni uno en contra y seguimos el proyecto y seguimos trabajando esta vez ahora con la Cámara de Senadores porque tenemos que seguir avanzando y en esa etapa estamos en este minuto obviamente ya no son las reuniones presenciales son todas a través de Zoom y bueno en este minuto nuestro proyecto está entrampado porque la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados solicita un estudio que es absolutamente necesario porque tanto el pueblo de Aguita como el pueblo de Chango cuando hicieron su proceso para ser integrados a la ley también lo hicieron por lo tanto nosotros pidiendo la igualdad de condiciones corresponde que logamos pero nos dicen que no hay fondos para nosotros por lo tanto prácticamente nos dijeron olvídense entonces es súper necesario este estudio y eso es digamos en este minuto lo que nos convoca y la campaña que tenemos de sensibilizar digamos al Estado para que llame a la licitación porque tiene que salir de ahí para que este estudio se haga que es un estudio antropológico historiográfico que tiene que ver con el nexo del territorio y hacer digamos el estudio para determinar las condiciones en las que hubo sobrevivencia que es todo lo que ya les había comentado en este minuto tenemos dentro de lo que es territorio tenemos mucho apoyo pero falta lo más lo más importante o sea falta que el Estado nos entregue o no nos entregue a nosotros porque en realidad nosotros nunca nunca vamos a tener posición de ese recurso pero que si destine ese recurso para que se llame a una licitación pública y se haga este estudio que va a permitir que nuestro proyecto de ley pase ¿no es cierto? a la tabla de discusión de la Cámara del Senado que es lo que estaría faltando bueno básicamente creo que la parte la parte identitaria la traté todo es todo lo mismo lo único que yo les puedo decir que desde mi vereda desde mi perspectiva y desde mi vivencia no hay una descripción para decir soy Cernan porque es como si alguien me cuestionara o alguien cuestionara un chileno por decir que es chileno creo que el derecho a la identidad está muy bien tratado o explicado en todos los tratados internacionales hoy en día no debiera ser un cuestionamiento sin embargo como pueblo como comunidad y como personas hemos sido cuestionadas y discriminadas ampliamente primero porque se creía que estábamos extintos después porque no somos las personas que aparecen en las fotos y luego porque hay mucha gente que cree que que simple y llanamente es imposible porque les enseñaron que el pueblo es un pueblo prehistórico paleolítico que está extinto y esa es la idea que se tiene normalmente de nuestro pueblo que es un pueblo que existió hace miles miles de años que se desapareció de la vista y que solo queda lo que está en los libros eso es lo que yo quería compartir con ustedes les agradezco la atención y bueno voy a sacar la pantalla grande para que dar paso a la posibilidad si alguno quiere hacer alguna consulta yo acá estoy bueno queremos darle las gracias primero a Emaní por esta interesante charla creo que ha respondido casi todas las preguntas que estaban en el chat ahora apareció una de Sebastián Hermosilla que dice los del pueblo yagán es lo mismo que el pueblo salina no el pueblo yagán es un pueblo canoero que actualmente está asentado en Isla Navarino en Puerto Williams ellos tienen un idioma distinto y tienen una forma de vivir distinta ancestralmente existía nexo entre los pueblos pero no es lo mismo son pueblos con cultura distinta con idioma distinto y con espiritualidad distinta a mí me gustaría leer un pequeño párrafo de un trabajo de investigación de Mateo Martí un historiador que dice concluyendo los sucesos de violencia asesina no fueron causales ni casuales producto comprensible del ardor del enfrentamiento entre cazadores de hombres y predadores de animales sino francos y deliberados cual cabía un designio fríamente calculado con los resultados atroces que paulatinamente y fragmentariamente han logrado conocerse y cuya significación en la disminución numérica de la población indígena pudo tal vez ser cuantitativamente mayor de lo que alguna vez estimáramos como decía Emaní es muy impresionante conocer esta historia y es muy impresionante también poder destruir ese imaginario que existe en torno a la desaparición ¿cierto? del pueblo sí nosotros lo conversamos sobre el tema del genocidio ¿cierto? hay algunas características comunes entre el genocidio Zegnam el genocidio armenio el genocidio de los ucranianos o también de la población que vivía en Europa durante la segunda guerra mundial o sea hay una conexión hay algo ahí en la historia que mueve y que es cierto que conecta ciertos procesos históricos yo no sé si hay más preguntas a ver aquí estoy viendo una que hay como que toqué varios hartos temas pero por ejemplo aquí dice cuántas personas Zegnam hay en Chile y cuántas personas hablan en lengua original mira el censo del 2017 que fue el último censo que vivimos que por fin por primera vez se pudo poner porque el ítem otro no no daba antes la opción pero ahora sí se pudo uno podía decir otro pueblo y poner qué pueblo entonces eso dio pie a que la gente pudiera expresarlo el ítem otro dio en Chile 1144 personas se identificaron Zegnam pero también hay otro hay otro 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 catástrofe de otro que no pusieron nada entonces a esas 1144 personas que sí se identificaron existe otro grupo que no se identificó que solamente puso que era de otro entonces la verdad es que nosotros pensamos que podemos estar fácilmente entre las 1500 personas sin embargo la comunidad como a don Gaona reúne alrededor de 200 personas ¿por qué? porque no todas las familias Zegnam que nosotros tenemos identificadas en Chile pertenecen a la comunidad por diferentes razones o sea aquí hay un tema que es absolutamente la soberanía de cada familia y de cada persona de querer o no querer unirse a un grupo humano principalmente por miedo porque somos cuatro familias las que estamos haciendo los estudios que somos que somos las cuatro familias que trabajamos en la corporación Zegnam Chile sin embargo en la comunidad coba don Gaona hay ocho familias y hay cuatro familias más que conocemos que no son ni de la comunidad ni de la corporación ¿por qué? porque están muy atrás muy retraídos porque estas historias hay que primero superarlas dentro de la casa para poder sacarlas afuera y mucha gente tiene el terror de que vayan a venir los científicos con una winch y nos vayan a empezar a medir ¿no es cierto? a querer sacar sangre sacar muestras de tejido hay mucho hay mucho miedo y sobre todo porque si ustedes se dan cuenta de cómo de cómo sucedió la sobrevivencia en Chile nuestras historias siempre chocan hacia atrás con una abuela o un abuelo que apareció que fue inscrito en el registro civil cuando ya era viejo cuando ya era adulto cuando ya era un niño grande en donde no existe la certeza solamente el recuerdo de ese niño que lo une con Tierra del Fuego entonces es muy difícil la papelería es muy difícil y la gente a uno le exige pero demuéstramelo y se separan frente a ti y te dicen no, es que tú tenés que demostrarme para yo creerte y nosotros no me creas porque es un tema es un tema muy fuerte y no podemos presionar a las familias a que se sumen a este trabajo que tenemos ahora ¿cuántas personas hablan la lengua original? el tema del idioma mira afortunadamente nuestra cultura nuestro pueblo es uno de los más registrados en Chile y en un lapso muy corto estamos hablando de 50-60 años que prácticamente fue un holocausto muy corto pero también muy registrado con fotos horribles fotos pero fotos en donde hay muchos diccionarios sin embargo lo que no tenemos es la fonética tal cual como era antiguamente tenemos algunos chispazos algunas posibilidades pero principalmente en Argentina hay más hablantes nosotros acá estamos en un proceso de aprendizaje quizás uno de los más adelantados en la comunidad habemos dos o tres que estamos más adelantados pero todavía no podemos autodenominarnos hablantes porque eso sería ponerse una corona que a uno no le pertenece yo soy un aprendiente quizás un poquito más adelantada que el resto pero aprendiente en fin no puedo decir que soy hablante y la lengua original está muy muy registrada entonces tenemos la gran esperanza de que las generaciones futuras ya empiecen a haber niños que empiecen a aprender mucho más jóvenes porque nosotros somos todos adultos y en realidad cuesta aprender idiomas cuando uno es más grande ¿cierto? ¿existe algún libro que los recomiendes? yo soy partidaria de los primeros autores sin desmerecer el trabajo de Cusinde o de Chapman yo no los recomiendo porque están muy interpretados desde sus propias visiones sin embargo hay los anteriores los que anteceden por ejemplo Lucas Bridget busquen a Bridget busquen a Carlos Gallardo que más que interpretar contaron a modo de las bitácoras de los viajes el mismo viaje de Cook Kent todos estos navegantes que anduvieron por todos esos sectores dejaron sus sus testimonios en sus bitácoras y ellos cuentan cómo fueron esos encuentros no los interpretan cuentan lo que vivieron y eso es más fidedigno desde mi perspectiva o sea igual el trabajo de Chapman y de Cusinde son súper importantes qué sé yo pero yo en lo personal prefiero ir más atrás eso les podría decir no sé qué más a ver cómo era la visión cuando alguien moría ese es un temazo la espiritualidad es bastante especial para nosotros la muerte es parte de la vida no existe de una manera diferente y no es un tema ni tabú ni que se oculte cuando alguien va a morir se le llora mucho como el dolor se saca pero una vez que muere y se le lleva y se le entierra en alguna parte envuelto en sus cueros antiguamente estoy hablando de lo que era antiguo luego se le olvidaba se le dejaba ir con las estrellas y se le dejaba ir porque si uno lo retenía en el recuerdo retenía esa alma por lo tanto se regalaba todas sus cosas a excepción de los animales que se regalaba a otro arugüen que no hubiera nada ahí para recordarlo físicamente se quemaba normalmente su cago y sus cosas y lo que no se regalaba gente de otros arugüen de otras familias la idea era dejarlo ir en paz para que se pueda convertir tranquilamente bueno cosas que pasan cuando se están vivos en Zoom entonces normalmente cuando el cuerpo se muere se convierte en parte de la naturaleza o sea se puede convertir en tierra en árboles en un animalito o en una roca aparte del río y el alma se va y se convierte en una estrella entonces por eso se le se le se le entrega digamos el olvido pero no por olvidarlo sino que por dejar por respeto a que se vaya tranquilo a ver ¿cómo fue ese proceso desde donde salió la duda a cuál duda te refieres Cecilia no me queda clara la pregunta yo creo que se refiere a cómo fue tu descubrimiento personal como que también lo pregunta Enrique bueno en mi caso personal yo no descubrí nada siempre mi familia se supo que mi abuelo había salido de tierra del fuego siendo muy niño lo habían lo entregaron a una familia belga para el servicio doméstico y y bueno él cuando fue más grande aprendió a manejar aprendió a hablar español y y se arrancó con una de las niñas belgas por eso yo soy más clarita entonces nunca fue un secreto en mi familia siempre lo supimos la diferencia entre saberlo y vivirlo fue un proceso que partió en mi adolescencia en donde empiezo a darme cuenta del sufrimiento y de la vida que había tenido mi abuelo porque él contaba algunas cosas y empiezo a investigar su vida ya siendo adulta pero siempre lo supimos o sea de hecho en mi casa antiguamente uno no hablaba mucho hablaba de Ona entonces era como la broma cállate Ona era como la normalidad en mi familia en toda mi familia digamos toda la rama que viene de mi familia de mi abuelo todos sabíamos pero nunca lo vivimos como algo importante porque por ejemplo cuando yo estaba en el colegio a mí me hacían tareas y yo hacía las carpetas en donde pegaba los recortes y decía que estaba extinta entonces era como mira mamá y mi mamá se encogía y me decía bueno ¿y qué querés que haga? ya no podemos nadar solo en un mar sin flotadores me decía tú no puedes sola contra el mundo o sea no ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay mi madre se crió con la mentalidad de que ser indígena era terrible entonces ella prefería ser hija de una de la colonia belga en vez de ser porque de ello dependía también o sea no ser discriminada y mi abuelo vivía siempre en silencio o sea no era no era una persona ni muy alegre ni muy comunicativa entonces cuando parte mi trabajo personal como escritora hacer la investigación de mi familia tratando de hacerlo sin tener la sin tener la la expertise me di muchos cabezazos en la vida porque no no sabía por dónde ir cómo hacer una investigación yo lo intenté mucho pero fue gracias a la universidad que logramos establecer digamos aprender a hacer una investigación y empezar con todo lo que ya tenía que era harto a ordenar este tema ahora ¿cuál es la diferencia entre Shilkram y Ona? buena pregunta siempre es súper importante eso la palabra Ona es una palabra Yagán que significa los del norte los de allá los que están más arriba entonces ¿qué pasa? que cuando los colonos llegaron primero tuvieron un acercamiento civilizatorio con los Yaganes y cuando se dieron cuenta que más al norte habían otras otras tribus les preguntaron ¿y quiénes son eso? y ellos dijeron ¡ah, Ona! y quedamos por Ona pero eso significa los del norte en Yagán nosotros a nosotros mismos históricamente y ancestralmente somos Shilkram porque así nos autodenominamos esta diferencia empezó a tomar más fuerza en las últimas décadas porque como todo el mundo nos decía Ona los abuelos se quedaron con eso porque escuchaban pero ya empezó a tomar fuerza de los años 70 en adelante empezó a tomar mucha fuerza la autodenominación y eso es también gracias a que en Argentina el pueblo Shilkram en Argentina se articuló mucho antes bueno en Argentina sí pasaron por un proceso similar pero no igual ¿por qué? porque ellos no tienen que demostrar ni descubrir nada porque nunca desaparecieron de la vista entonces ¿qué pasa? que ellos tienen la fe de bautismo tienen todos los papeles de los salesianos porque todos los signos que sobrevivieron tenían relación con la misión salesiana por lo tanto de hecho los mismos estudios de Anchanman de Gusinde todos se basan en Argentina porque ellos iban directamente allá nadie se tomó la molestia de buscar en Chile entonces todos iban directamente allá y hay mucho registro en donde ellos tienen perfectamente clarificado cuál es su ancestro el más antiguo pueden llegar al más antiguo ¿saben cómo se llamaba? ¿cuál era el nombre digamos originario del abuelo bisabuelo o tatarabuelo según el caso? nosotros no a nuestros abuelos y bisabuelos les cambiaron el nombre se los chilinizaron y nunca vamos a saber cómo se llamaban originariamente no tenemos cómo esa es una tremenda diferencia que hay entre el pueblo de Argentina y el de acá la razón de base porque se cerró la misión es por la parte económica el estado de Chile tenía que solventar a la misión y hubo un minuto en que la misión no se autosolventaba y también no se justificaba porque ya habían muy pocos la misión prácticamente se le morían la gente por enfermedades entonces llegó un minuto que ya no era plausible tener la misión y se cierra se les quita la concesión de la isla y los salesianos tuvieron que irse y obviamente los que quedaban se los llevaron a la Candelaria y en el camino bueno la gran mayoría arrancó por sus propios medios y arrancó o sea sabían que no querían llegar a otra misión tenían súper claro que no querían de hecho una de nuestras familias es una de las sobrevivientes de la misión de San Rafael entonces ahí hay como muchas historias que hay que ir dilucidando y para eso estamos haciendo los estudios a ver en Argentina hay una diferencia entre Chile y Argentina con el tema del reconocimiento en Argentina todos los pueblos originarios están reconocidos por la constitución se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina el Estado el Estado argentino le entrega digamos un decreto a través de un decreto le entrega una una potestad al pueblo o a la o a la la comunidad de allá que es Rafael Aiston en donde le restituye sus derechos como indígena y hace 20 años atrás le entrega territorios la gran diferencia entre Chile y Argentina digamos es que ellos todos los pueblos existentes están digamos reconocidos por su constitución de ahí en adelante ellos hicieron un tremendo trabajo porque están reconocidos por constitución pero eso no les da derechos entonces ellos hacen un trabajo por el año 95 me parece no estoy segura en esa época se les entrega a través de un decreto no el reconocimiento sino que una personalidad jurídica especial como pueblo originario para que se agrupen y puedan ejercer derechos y claro ellos están protegidos por ley y tienen digamos todos los derechos de cualquier pueblo originario que está protegido por las leyes de su país todavía acá en Chile falta nosotros tenemos otro concepto del reconocimiento pero falta eso y en eso estamos ahora bueno si estábamos yo creo que ha sido una interesantísima charla y queremos darle la gracia cierto a Emaní por permitirnos escuchar esto a la gente que ha participado con sus preguntas tan interesantes y nuevamente darle la gracia en nombre de la Municipalidad de Ñuñoa que a través del Departamento de Inclusión a través del Departamento de la Juventud y del Departamento de Patrimonio nos hemos organizado para poder durante toda esta semana hacer una serie un ciclo de charlas y estamos muy contentos de todo esto lo que ha resultado los temas que se han tratado y abrir nuevos nuevos espacios para la discusión de estos temas también decirles que esta charla junto con todas las charlas de esta semana van a quedar en nuestra página web cierto nunovapatrimonial.cl y nuestras redes y ahí vamos también a dejar el contacto de Emaní para la gente que le interese seguir en contacto y conversando etcétera Emaní muchas gracias a nombre de la Municipalidad por este espacio gracias a ustedes por la invitación y que me alegra mucho haber podido contribuir un poquitito con con la vivencia así que gracias a todos la atención y el respeto muchas gracias que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos ya está ya está ya está y y ya está y y y Gracias.